...horario, contenta... Creemos que sí, yo me estoy enterando por ustedes 19.30, partí el lunes Ah, espectacular, me acabo de enterar ...horario donde la juventud y la cunda que se podía dormir te puede embellecer con su mirada cuando te ve Espectacular, me estoy enterando por ustedes, buenísimo En esta ocasión acompañando una amiga so de vestirte con ropa de la soleiro No la conozco, no te voy a mentir pero me gusta mucho la ropa que hace me gusta mucho su marca, la estética ella y su hermana, así que estoy muy contenta de estar acá Ahora te metiste en el medio en forma vertiginosa y ya se inventó una etapa revista porque yo sé cómo es No, no, en el medio te metiste sola porque te gustaba, digo el medio se llama el trabajo en la tele, en la radio Sí, 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 ya lo veo Esto no te metiste sola, la etapa de la revista La etapa de la revista, pareciste vos besándose con cabré Creo que es una imagen de parte de la serie Sí, es una imagen de una escena del Casa de la Banta Las situaciones así, cuando vos agarrás a tu vieja compras la revista y se ve No me hablan mucho de eso, por suerte lo entienden bastante bien y no son muy cholulos No, mi familia, no es de comprar la revista, de chismes y eso y no me hablan del tema Pero está todo bien, yo me río ¿A vos te divierte? Cuando agarraste la revista decís ¿Te reíste o dijiste que...? No, la agarré así y la dejé y dijo Buenísimo, está perfecto, es una escena, no me pasa nada No importa La revista no etiquetó No leí la nota, que soy sincera Vi la tapa, pero no leí la nota Bueno, que pase, es lindo y que siga el éxito de los únicos Que empiecen más éxitos de los únicos Muchísimas gracias 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 Gracias